Bienvenidos al canal Shava Misterio Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, ponte cómodo y deja que tu mente te transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. Mi nombre es Salvador García y mi ciudad natal y actual es Guadalajara, Jalisco. Tenía 11 años y vivía con mi familia, mi mamá, papá y una hermana de 3 años menor que yo. La casa donde vivía es grande, de dos plantas. Mi hermana y yo dormíamos en la planta de arriba, cada quien en su cuarto, y mis papás en la planta baja. Cabe decir que desde siempre, en esa casa, han sucedido y siguen pasando cosas paranormales. Era un día común y había caído la noche. Después de cenar y convivir con mi familia, me dirigí a acostarme, quedándome profundamente dormido. En el transcurso de la noche, una extraña sensación me despertó. Y aún adormilado, comencé a escuchar por el pasillo unas pisadas, que según yo, eran pezuñas de gato. Nosotros teníamos dos gatos de mascota en ese tiempo, pero el sonido era como de un animal extraño, o gato mucho más grande que el tamaño normal. Lo escuché metiéndose a mi cuarto, y en cuanto quise voltear para verlo, mi cuerpo se paralizó. No podía mover los brazos, ni piernas, ni cabeza. Solo podía mover los ojos. Ese animal llegó a mi cabecera, y comenzó a arañarla. Y yo sin poder moverme, en un instante, una sombra aún más oscura que el cuarto, apareció a un lado de mí. Pegado a mi lado izquierdo, a la altura de mi cabeza. Yo solo la podía ver con el rabillo del ojo. Esta sombra se agachó de golpe, y en mi oído, comenzó a decirme, Borucas. A pesar de que me hablaba al oído, yo no comprendía lo que decía. Fue ahí, cuando recordé que mi mamá nos dijo un día, que cuando nos asustaran, si podíamos preguntar a la entidad, que qué necesitaba, que si los podíamos ayudar en algo, lo hiciéramos. Y en mi mente, eso hice. Le pregunté, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? La sombra, como si me entendiera, volvió a agacharse, y volvió a decirme Borucas al oído. Y yo no entendía lo que me decía. Y volví a preguntar por segunda vez, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? La sombra volvió a agacharse, pero esta vez comenzó a gritarme al oído, y se le escuchaba con desesperación, quizás porque no la entendía. Mi paciencia y valentía llegó al límite. Quise gritar, pero no podía. Volví a intentar gritar, y apenas salió un leve sonido de mi boca. Y como por arte de magia, regresó la calma. Nada de ruidos, nada de sombras. Pero eso sí, un corazón muy acelerado, por el miedo. En cuanto me percaté que podía moverme, no lo pensé dos veces y bajé corriendo con mi mamá. Y le conté lo que me había pasado. Ella me abrazó, y dormí con ella esa noche. Fue una experiencia verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias, se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a mi correo. Chava Misterio Fue un disco Chava Chava